El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna en la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y eres mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo es cremece en todo, quiere lo incansable en buscas de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, muera siempre lejos, pero vuelve al mío. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo no lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de novos, no entiende rencores, Él arregla todo con sabiduría, con un solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, camina en mi mente, es mi único ídolo, entre tanta gente, él hace una fiesta, con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, sueños de mi almohada. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, muera siempre lejos, pero vuelve al mío, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, Él es mi motivo, es mi propio sol.